Yo en realidad voy a las 4 plazas, siempre voy a la feria de las 4 plazas Me dedico hace 2 años que arranque a cortar Y nada, primero empece lo que a domicilio Empece con la motito Y bueno, aca estamos Venimos a la feria, estamos yendo a la feria de las 4 plazas Y vinimos aca tambien Bien, te has montado como la mini peluqueria aca Si, si Silla para nenes, silla para adultos, todo Todo, todo, a poquito me fui comprando las cosas Así que nada, de a poquito vamos aprendiendo Aparte de seguir cortando, voy aprendiendo Y voy a conocer una cantidad de gente Bien, vemos un par de manuales ahí arriba Para que la gente elija su corte ¿Qué precio tiene el corte? Acá en la feria estoy cobrando 3 mil pesos el corte ¿Haces barba también? Estoy haciendo barba, diseño, dibujos Así que bueno, siempre lo dejo al precio accesible Para la gente que por ahí no puede pagar su corte Así que yo siempre trato, pienso en la gente Que anda por ejemplo en la calle Que por ahí no se puede pagar su corte Trato de dejarlo accesible para que puedan estar bien ellos